Él se enamoró de otra y dejó a mi madre, no lo culpo yo, ¿por qué? La partida de Omar Geles, un icónico compositor y acordeonero del vallenato, ha dejado un profundo vacío en el corazón de sus seguidores y colegas. Famosos del mundo del entretenimiento, han compartido emotivos mensajes en sus redes sociales, reflejando el dolor y la admiración que sienten por el maestro. Sin embargo, han surgido videos que muestran el gran sufrimiento que experimentaba al interpretar una de sus canciones, un dolor que parecía llegarle hasta el alma. Canciones como Busca un confidente, Los caminos de la vida y Mi historia narran momentos reales de la vida de Omar Geles. Aunque todas sus composiciones se han convertido en un éxito, hay una canción en particular que le dolió profundamente, esta canción cuenta la historia de cómo su padre abandonó a su madre para irse con otra mujer, dejando a Omar y a sus hermanos al cuidado de su madre sola. Así es, tal como Omar Geles lo expresó en su canción Mi historia. Su padre se marchó cuando él era apenas un niño, y la familia tuvo que enfrentar muchas dificultades. Lo curioso es que su padre dejó un acordeón para su hermano mayor, con la intención de que aprendiera a tocarlo. Sin embargo, fue Omar quien aprendió a tocarlo. Para él, la música se convirtió en un escape a su difícil situación económica, ya que salía a tocar y ganaba algunos pesos, que luego llevaba a su madre para ayudarla con la comida. Aunque vivir una situación así puede ser traumático, Omar Geles convirtió su experiencia en una fuente de inspiración para componer sus más grandes éxitos. Los Caminos de la Vida, canción que refleja el amor y la gratitud hacia su madre, quien se sacrificó para sacar adelante a sus hijos, haciendo de madre y patria a la vez. Se dice que Omar Geles perdonó a su padre en vida por haberlo abandonado cuando era un niño. Su padre falleció en mayo del 2021 a causa del COVID. Y como dato curioso, el primer amor de Omar también murió en un mes de mayo, hace apenas un año atrás. La relación entre Omar Geles y Liliana Carrillo, más que una simple unión, fue una fuente de inspiración que dio a vida a canciones que tocaron el corazón de muchos. Ella fue la musa detrás de la famosa canción Te esperaré, interpretada por Miguel Morales en 1986. Volviendo al tema principal, hace unas semanas, Omar casi se quiebra al cantar Mi Historia, junto a Hélder Dayan, uno de los hijos del fallecido cantante Diomedes Díaz. La interpretación fue especialmente emotiva, porque al igual que Omar, Hélder también creció sin la presencia de su padre. En el escenario, Omar apoyó a Hélder, quien rompió en llanto durante su presentación. Antes de partir, Omar Geles compuso una canción que curiosamente entregó a Hélder Dayan, horas antes del concierto de Silvestre Dangón, en el camping tres días antes de partir. Ambos artistas se reunieron en un hotel de Bogotá para hacer la entrega oficial de la romántica composición Se espera salga pronto. Descansa en paz maestro. ¿Te sabías esta parte de este gran compositor colombiano? Déjanos en los comentarios y no olvides seguirnos en todas nuestras plataformas sociales.